Le dije a ver si vuelvo cuando me dijo hasta luego Pregunto que si era en serio pero sabe que no juego También sabe perfecto que tan cabrón es mi ego Y que es más grande que me apego Por eso si ya me acuerdo Que bendita mala vida Tal vez es lo contrario Depende de como grita Que maldita buena vida Como paleta de hielo Cuido que no se derrita Y por eso yo me mantengo bajo cero Pero vuelan pagaritos Que dicen que soy culero Yo tratando de ser lindo pero mi tono es grosero Y tú por la calle haciendo caso a la mano del cuero Mi querida Charlotte con tu pose de gitana Estoy siendo sincero si te digo que me extraña Pues yo sabía bien que las tormentas no te ganan Más vas todo un solo chorro pa' tumbarte en la araña Yo ya no te quiero ver Pero no decido yo porque no soy el destino Después veré que hacer Tú no te detengas solo sigue tu camino Yo ya no te quiero ver Pero no decido yo porque no soy el destino Después veré que hacer Tú no te detengas solo sigue tu camino Que carita tan tierna con mirada de peligro Insistas demasiado a perderlo de ser amigos Por eso cada que sales Cámbiate pierdo abrigo Que difícil olvidar ese lunar junto al ombligo Que cuerpo tan ardiente ni parece que es el cielo Lo pienso demasiado pero no puedo creerlo Recuerdo tu silueta con ese hermoso destello Y sentirme sanado al tocar tu cabello Yo tan al pendiente y tú siempre tan coqueta Pero ambos del mismo lado la combinación perfecta Aunque algo nos faltaba pa' la colección completa La vestimenta correcta No te voy a negar que mi máquina es smoking Pero como siempre termino darle kill Pues al final del tiempo nuestra aventura fue traveling Princesita de fuego, esa historia dale fin Yo ya no te quiero ver